La vida les dio la oportunidad de ser mejores, de obtener un título y poder mostrar todas sus capacidades. Este grupo de personas fueron golpeadas por la violencia, pero hoy le demuestran a una sociedad que están listos para aportar lo mejor de cada uno. Este es un programa para víctimas de conflicto, una manera de ir reincorporándolos, o incorporándolos, nuevamente buscando las mejores condiciones para que se integren a la sociedad y superen todas aquellas dificultades que han vivido. La formación a estos tecnólogos les permite ayudar para la construcción de un mejor país. Decidió que para Barranca del Meja el programa era el técnico laboral en soldadura por arco eléctrico, y se hizo la selección de personales los cuales todos debían tener la condición de víctimas. De manera intensiva se desarrollaba el programa en 10 meses, jornadas en que incluyó algunos sábados, de tal manera que se tenía proyectado finalizar este mes de diciembre. Con sonrisas vieron cumplir sus metas, metas que para Unioriente continúan. Un medio, un elemento, una herramienta, es decir, es tanta la manera que podemos plantearla, cómo se puede generar convivencia, se puede generar perdón, se puede generar procesos de reintegración, reinserción en diferentes condiciones, pero especialmente también para ellos es encontrar una manera de desempeñarse, tener un oficio, desempeñarse en un puesto de trabajo y tener elementos de valores. El recibimiento de este título llenó también de alegría a las familias de estos graduandos a quienes los acompañaron en el camino de convertirse en los mejores.